¡Agoza mi gente! Todos llevan sus vidas en punta y en cucrías Todos se levantan y se acuestan con ella Todos llevan sus vidas en líneas y en cuadrados con las putas hacia abajo Y de costado paralelas Todos llevan sus vidas y son miles de ellas Como tú, como tú, como yo, como yo, como ella Y se nos derrama cada instante Mientras lloramos y pedimos Disfrazándonos en sueños Sin saber dónde los llevan Disfrazándonos en sueños Sin saber dónde Disfrazándonos en sueños Sin saber dónde Nos llevan Disfrazándonos en sueños Sin saber dónde Las llevan en el bolso, en la cartera Se la van gastando cada día Y entre compra y venta no dan cuenta Es la vida que los gasta Ellos Nos dan la razón Existiendo el error Es así, es así Como nos llevan Es como nos llevan nuestras vidas Encerrándonos en una botella Todos dirigimos la mirada A dónde sale el sol A dónde sale el sol Si es en compañío En soledad Lo que nos dé la sal Tal vez será mejor Al borde de la renuncia Al pino de la vía Creciendo y falleciendo Cada día Todos nos llevamos Nuestras vidas Con verdad, mentiras Y en papel, carbón Todos dirigimos la mirada A dónde sale el sol A dónde sale el sol Si es en compañío En soledad Lo que nos dé la sal Tal vez será mejor Al borde de la renuncia Al pino de la vía Creciendo y falleciendo Cada día Todos nos llevamos Nuestras vidas Con verdad, mentiras Así en papel, carbón Y en papel, carbón Sonido de la vía Muchísimas gracias Thank you so very much everyone A gozar Thank you so much Thank you so much Gracias, gracias Gracias, gracias Wow muchachos Hasta la próxima vez